No lo voy a desacabar, eh. Hasta otra, eh. Bien amigos, pues venimos en esta ocasión a un grupo de integrantes de la Comisión Nacional de Emergencia de Delegación Ixtlán del Río. Y pues venimos a lo que es prácticamente iniciando el ascenso al volcán del Seboruco y al fondo vemos una de las primeras fumadoras que están a nuestro alcance. Y pues vamos a continuar con nuestro recorrido hacia los cráteres, hacia el cráter principal y un ratito más nos vemos.